A lo largo de la historia existieron muchas personas que han impresionado al mundo con sus invenciones, logrando unas ganancias asombrosas, pero también han existido personas que a diferencia de los exitosos, no han conseguido nada, ya sea porque sus inventos eran muy siniestros o bien porque no le convenían al gobierno. El día de hoy te voy a mostrar un invento que resultó ser muy peligroso para su creador, motivo por el cual jamás llegó a hacerse público o comercializarse. Doctor Esquizo Fue durante el año 1985 que el señor Stanley Meyer apareció en la televisión para explicarle a toda la humanidad que había logrado inventar un asombroso motor que podía liberar a nuestro planeta de la explotación del petróleo. Stanley era un ingeniero de investigación y desarrollo que después de 30 largos años de estudio logró crear un dispositivo dentro de un motor que producía hidrógeno y oxígeno a partir de agua. Esto lo lograba utilizando la electricidad. Bajo los principios de la electrolisis del agua, su sistema se basaba en romper la molécula del agua con impulsos positivos de muchos kilovoltios, inyectando esta mezcla en el agua, provocando que así la combustión pudiera crear agua nuevamente. Stanley dijo que su circuito podía funcionar sin la necesidad de añadir más agua, ya que la que salía por el conducto de escape podía ser reciclada. El costo por la transformación del vehículo sería menor al combustible necesario para la vida de un motor. Finalmente, Stanley logró poner en funcionamiento su ingenioso sistema en un pequeño vehículo y los resultados fueron increíbles. Hasta tal punto que rápidamente numerosas empresas le ofrecieron grandes cantidades de dinero con el fin de comprarle la patente de su invento. Este proyecto llegó a ser de interés incluso del mismo Pentágono. Sin embargo, Stanley siempre se mantuvo firme y fiel a su ideología y no aceptó ningún trato ya que él sabía que estas empresas lo hacían para que no sea utilizado por nadie más. En el año 1993 se reconoció a Stanley como el segundo mejor invento del siglo. Para este entonces todo estaba preparado y finalmente se preparaba la construcción masiva de su obra maestra con el fin de destinarlo al pueblo y lograr destruir finalmente el imperio petrolero. Pero ciertas instituciones o personas no iban a permitir esto tan fácilmente. El día 21 de marzo de 1998, Stanley fue hallado muerto. En un informe oficial dice que Stanley falleció en su coche luego de salir a cenar. Pero un día antes, casualmente había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. El informe forense determinó que había muerto de una aneurisma cerebral. Pero Stanley tenía 57 años y la mayoría de las especulaciones apuntan a que fue envenenado. Algunas personas afirman que esto fue provocado por las corporaciones del imperio petrolero. Lamentablemente el hermano de Stanley denunció al poco tiempo después de todo que el equipo de experimentos y el vehículo de Stanley habían sido robados de su hogar. Posteriormente, sin el conocimiento de Stanley para poder volver a desarrollar el invento, su conocimiento quedó sumergido para siempre en el misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!